Venga, va, va, los dos, echa pa' allá Venga, baja Venga, baja Venga, que está grabando Saludar allá al vídeo Espera, espera, que hay que hacer una cadena Espera A ver, chicas, vamos Esto no lo sabe Ahora os enseñamos Aquí, qué fácil es hablar Caray, onda Espera, a ver, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Llevas media hora preguntando mismo Déjate llevar Déjate llevar Te vamos a dar todo sentido Métete detrás mía Ay, Dios mío Empujando Ay, la madre que nos parió Mira que solo tengo una mano para agarrarme Ya podéis Ya podéis agarrarme por las caderas ¿Estás grabando o no? Hombre, claro Ay, que me voy Vamos Esta parida hay que grabarla Ay, que carayos Pues meteros aquí detrás Pero no tengo a nadie enganchado ¿Cómo quieres que chodija? Sheila Ábrete de pernas, coño Mete ahí el coxis ahí ¡Baita! ¡Baita! ¡Tírate, carayos! ¡Cuidado que repisa! ¡Allá va! ¡Allá va, Dios mío! ¡Prueba superada! ¡Prueba superada! Raúl, ¿dónde estás? Aquí, aquí Engánchate Engánchate ahí, enganchate a la vida ¿Estáis todos ocupados? A ver caray ¡El ano es cocido! ¡La madre que os parió a todos! ¡La madre que os parió a todos! Esto fue de exceso de monitores ¡Este exceso de monitores! Ahora vais a estirar otra vez ¡Espera que voy por ti! ¡Como hay cuidado! ¡Como hay cuidado! ¡No hay gas! ¡Va! ¡Va! ¡Salva! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡A tomar por salva! ¡Salva! ¿Estás vivo? ¡Prueba superada! ¡Hola cariño!